cuando llegues a australia te espera tu welcome pack para hacer tu llegada lo más fácil posible dependiendo de las semanas de curso que contrates podrás obtener el welcome pack plus en el que incluye la recogida en el aeropuerto nada más aterrices y te llevamos hasta tu alojamiento tanto con el welcome pack plus como con el welcome pack nuestro colaborador te recibirá en tu destino y te contará todo lo que debes saber sobre tu nueva ciudad te regalamos la tarjeta sim para que te puedas conectar y realizar llamadas con tu nuevo número australiano te acompañamos al banco para abrir la nueva cuenta bancaria australiana y solicitar tu tarjeta de débito te ayudamos a solicitar el tax find number que es el número de la seguridad social australiano para que puedas empezar a trabajar también te acompañamos a por la tarjeta de transporte para que te muevas por la ciudad y te asesoramos en la búsqueda de empleo y alojamiento además te agregamos en el grupo de whatsapp de estudiantes de la ciudad y te invitamos a todos nuestros eventos actividades y excursiones para que disfrutes de tu aventura en australia si quieres más información sobre cómo obtener el welcome pack o el welcome pack plus de youtube project contáctanos y te ayudaremos a preparar el viaje a tu próximo destino y Gracias por ver el video.